Salmo 145 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene a Jehová todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Querido Señor, qué glorioso eres, Padre. Tu majestad llena mi mundo. Cuán extraordinarias son tus obras maravillosas que me rodean diariamente. Ayúdame a abrir mis ojos a tu esplendor, Señor. Te revelas en mí, en la naturaleza. Tu creación es nuestra primera visión de ti, pero eres mucho más que tu creación. Tú eres el creador y sustentador de todo. Gracias por la belleza de los árboles, los pájaros y las flores. Gracias por los arroyos y los ríos que corren. Gracias por las majestuosas montañas y el cielo que llenan de asombro mi mente. Me has bendecido con ojos para ver y oídos para escuchar, para que pueda sentir tus maravillas. Gracias, Padre, por todas las bendiciones y provisiones diarias que me has dado. Abre mis ojos a las muchas obras maravillosas que has realizado para conmigo y que a menudo doy por sentado. Tú, que provees mi alimento, el lugar donde vivo. Tú, que provees el aire que respiro. Y sólo tú me das la vida cada día. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre, por la obra más maravillosa de todas, la salvación y el don de la vida eterna que has prometido a través de tu Hijo y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre amado, te doy gracias porque eres bueno y tu misericordia es interminable. Aquí estoy, delante de ti. Te bendigo, Señor, por iluminar tu luz sobre mí, por haber creado en mí la disposición de buscarte en oración, para tomarte de la mano y caminar contigo. Tú, Señor, eres siempre fiel. En cambio, yo tropiezo, una y otra vez. Dame la gracia para soportar los problemas. Dame la fuerza y sabiduría para resolverlos. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre me has manifestado. Acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Mírame, Señor, y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido y menesteroso. Mi corazón se aflige más y más. Líbrame de mis angustias. Mira mis tristezas. Cuídame, fortaléceme, levántame y sálvame. Quédate conmigo en esta hora y todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video